Mi vida entera se la dedico al fútbol. Mientras que mis amigos están trabajando, yo juego. Mientras que ellos están divirtiendo una fiesta, yo juego. Mientras ellos duermen, yo juego. Al final, los domingos, cuando ellos están viendo la tele, yo juego. Eso es lo que me da vida, eso es lo que me mueve. Nuevo Power Time con OptiEner. Energía para disfrutar del deporte por más tiempo. ¡Gracias!